El mayor aprendizaje yo creo que ha sido que siempre es útil prever el peor escenario. Si tú puedes hacer paz con el peor escenario y puedes tomar las decisiones contundentes que se requieren y puedes tener esa agilidad, esa contundencia para tomar esas decisiones, creo que eso te va a salvar de muchísimos problemas hacia adelante. O sea, hacer paz con el peor escenario y poder tomar decisiones contundentes. Pensando en la gente.